De quien será, es el mar que lleva en tu mano en tu hogar Y él lo verá, es el mar que lleva en tu mano en tu hogar Y él lo verá, es el mar que lleva en tu hogar Y él lo verá, es el mar que lleva en tu hogar No sé, no sé, no sé No sé, no sé, no sé No sé, no sé, no sé, no sé No sé, no sé, no sé De quien, de quien será No sé, no sé, no sé